Música Víctimas mortales de la violencia machista por pareja o expareja Del 1 de septiembre al 28 de septiembre de 2023 2 de septiembre María Rosa Gómez Fernández, 52 años, Villanueva de la Comisión 3 de septiembre Maricel García Balmeo, 47 años, Sevilla 3 de septiembre Nombre desconocido, 71 años, Palamós, Girona 11 de septiembre Sandra, 37 años, Granada 15 de septiembre Cesar Al, 80 años, Orihuela, Alcántico 15 de septiembre Nicolás Lugo, 51 años, Castellón de la Plana 16 de septiembre Anane, 25 años, Vieta, 27 17 de septiembre Laura, 41 años, Camarón 24 de septiembre Miguel, 22 años, Villanueva de la Comisión 9 mujeres asesinadas en menos de un mes 49 mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2023 Dos mujeres asesinadas en investigación Una niña asesinada por la pareja de su madre 48 menores han perdido a sus madres en 2023 1.233 mujeres asesinadas desde el 1 de enero de 2003 85 feminicidios y otros asesinatos de mujeres en lo que va de año Por ellas y por las supervivientes vamos a guardar un minuto de silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!